Muy buenos días, ya vamos al aire con el imparcial. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Andrina Yepes. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la Fuerza Armada Nacional alerta máxima frente a presuntos falsos positivos que, reiteró, son promovidos por el gobierno colombiano. Maduro insistió en la Unión Cívico-Militar para elevar la capacidad de la Fuerza Armada Nacional al considerar que tanto el gobierno saliente como el que tomará posesión el 7 de agosto en Colombia tienen planes desestabilizadores en la frontera colombo-venezolana. El secretario general de Acción Democrática, Genramos Ayub, descartó la postulación de candidatos para los comicios de consejos municipales que están previstos para el 9 de diciembre. Advirtió que dirigentes de ADED que se inscriba será auto-excluido. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró que la Fuerza Armada Nacional debe estar preparada y permanecer unida frente a lo que considera un asedio permanente contra el gobierno venezolano y sus instituciones. El secretario de Avanzada Progresista, Luis Romero, confirmó que participarán en las elecciones a consejos municipales previstas para el 9 de diciembre, a pesar de considerar que las condiciones dadas por el CNE son desventajosas. La vicepresidenta de la República, Desi Rodríguez, y el ministro de Educación, Elías Jagua, aseveraron que el gobierno nacional siempre ha defendido la educación gratuita. El miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que se espera una segunda prórroga para la reconversión monetaria prevista para el próximo 4 de agosto. El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela convocó una nueva subasta del sistema de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM para este viernes 13 de julio. La canasta básica alimentaria aumentó 125.5% en el mes de junio, según Sendas, especificando en su informe mensual que los 60 productos de consumo básico se ubicaron en total en 164.157.722,66 bolívares. La presidenta del Banco de Tesoro, Eneida Laya Lugo, informó que en el estado huarico se han otorgado hasta la fecha más de 369.000 millones de bolívares, principalmente en materia agropecuaria. El alcalde del municipio Los Álias, Josip Fernández, aseguró que los comicios del 9 de diciembre son claves para recuperar espacios políticos que la oposición ha perdido ante el oficialismo. La embajada de España en Venezuela realizó un homenaje aquí en Caracas al maestro de las letras, Rafael Cadenas, quien será reconocido con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el cual honrará su trayectoria poética de más de 50 años. El alcalde del municipio Latillo, Elías Ayer, promulgará la ordenanza del plan especial La Cabaña en busca de un emblema de ordenamiento urbanístico para el municipio. En Nicaragua, al menos cinco personas murieron este jueves en una confrontación registrada en una localidad al sudeste del país durante una nueva jornada de manifestaciones para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en prisión por corrupción desde abril, se libró de una de las siete causas que tiene pendientes al ser absuelto de un proceso en el que era acusado de obstrucción a la justicia en un asunto vinculado a los escándalos del estatal Petrobras. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Carielis Cuadros en estrenos y estrellas. Amigos, en las noticias del entretenimiento celebramos la nominación de nuestro querido Edgar Ramírez a los premios Emmy 2018. Los esperan que nos estrenan. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo, faltan tan solo once minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde allá los estamos esperando. ¡Ya venimos! ¿Quién tengo de visita? Hola. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Sí, puede pasar. Como la cuña, puedes pasar, con confianza. ¿Cómo estás? Un placer. Yo estuve contigo en, bueno, en lo de la Mérida. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, terminé. ¡Ay, qué gusto! Claro que sí. Pero desde allá, ¿no? Claro, pero vamos a, venganse a las dos y le pedimos a alguien que nos haga el favor. O un elio. ¡Franco! Ah, bueno, como tú quieras. ¿Cómo te llamas? Grace. Grace, un placer. ¡Qué bella! ¡Un placer! ¡Muchas gracias! ¡Ay, siempre la seguimos en las redes! ¡Vengo de Valera! ¡Qué bella! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¿Y tu nombre? Yesenio. Yesenio. ¡Un placer! ¡Hola, Mila! ¿Y ahora, si quieres las dos? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ellos tienen muchas cosas! ¡Son los que... ¡Un placer! ¡A las dos! ¿Y son estudiantes de comunicación? Sí, bueno, yo ya me gradué. ¡Ah, tú eres colega! ¡Tú eres periodista! ¡Qué bella! ¿Y dónde estás trabajando? Bueno, estoy... Bueno, ahorita... ¡Échame sus chistes! ¡Por favor! ¡Ay, coño! ¡Voy! ¿Aviso, papá? ¡Ay! ¡Chévere! ¡Gracias! La mía salió borrosa, pero... ¡Ah, toma otra! ¡Ya, otra vez! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Alza! ¡Alza! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ay, tómalo una de ellas solas porque se les salió muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Alza imparable! ¡Canaza! ¡Otro! ¡Hola, máster! ¡Hola, control! ¡Hola, control! ¡Qué bella! ¡Hola a todos! ¡Qué bella! ¡Mucho éxito! ¡Chao! ¡Cumpléste! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mi amor! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ah! Bueno, besitos a todas las personas que están conectadas a esta hora, siguiendo la transmisión en vivo, eh, se les quiere un montón gigante.